Porque te quise tanto, no me fui Aquí te estuve esperando, a solas mis errores comprendí Y fueron noches llorando, pero algo me decía que tú regresarías Qué tonta fue la ilusión, era desde hace mucho que te perdí Me lo dijo el corazón ¿Dónde estarás ranchera de mi vida? Que yo ando en todas partes, sangrando con mi herida Traes en el alma el perdón que no me diste Y así no has de olvidarme, ni allá donde te fuiste Y claro que no te olvido papacitos ¿Dónde estarás ranchera de mi vida? Que yo ando en todas partes, sangrando con mi herida Traes en el alma el perdón que no me diste Y así no has de olvidarme, ni allá donde te fuiste Yo ando en todas partes, sangrando con mi herida Gracias.